¿Cuál es la cifra de crecimiento de déficit público? Y uno, más allá de mirar las cifras, lo que debe mirar es cuáles son los factores que afectan al crecimiento por un lado y al endeudamiento público por otro. Y desde el punto de vista de crecimiento yo no soy optimista porque los factores que hicieron que el año pasado hubiera recesión siguen ahí, subidas de impuestos, reducción de salarios nominales y subida del desempleo, luego menor renta disponible per cápita y del conjunto del sistema, por tanto ahí hay pocas buenas noticias que dar. Y por el lado del déficit público lo que hay que hacer de una vez que no se ha empezado es reducir el sector público. O sea, el sector privado ha hecho un ajuste brutal en precios y en cantidades, en salarios y en desempleos, y sin embargo el sector público sigue, como me gusta decir a mí, montado en el coche oficial y se tienen que bajar del coche oficial. Yo, un poco como la pregunta anterior, no soy capaz de dar una cifra. Lo que sí creo es que estamos en un entorno a la japonesa, de desendeudamiento de los excesos de la pasada década, donde hay que reducir el saldo de deuda en manos privadas y al mismo tiempo reducir el incremento tan brutal que ha habido de deuda pública. Por lo tanto, sí, creo que vamos a tener un crecimiento anémico, en el mejor de los casos, en un plazo de 5 o 10 años. También un poco depende de lo que se haga. Si mañana bajarán los impuestos y establecemos medidas para incrementar la actividad, pues posiblemente sea más corto el plazo de sufrimiento. No, yo creo que no tiene nada que ver con Grecia en el sentido de que los italianos tienen un superávit primario que les hace contener su abultado nivel de deuda pública, pero que lleva en el 125 años. Italia es un país que produce bienes y servicios, que tiene un sector público relativamente reducido y que tiene la parte de inestabilidad política que, por otro lado, no es una novedad. Entonces, yo no lo comparo en absoluto con el caso de Grecia. Si bien es cierto que algunos de sus indicadores, como el tipo a 10 años, pues había llegado al 4%. Es normal que corrija. Por otro lado, a diferencia de lo que ocurrió con Grecia, el Banco Central Europeo ya ha puesto una red de salvamento desde el verano pasado, con lo cual, en mi opinión, no tiene nada que ver con los episodios vividos en 2011 y 2012. Otra cuestión es qué pasa con la economía italiana, qué pasa con la economía francesa, alemana, española, belga, holandesa, inglesa, irlandesa y portuguesa. Todas están en recesión. Ese es el asunto más importante para este año y para los siguientes. Esto es como el chiste. Define guerra de divisas. Si definimos la guerra de divisas como un intento de devaluación para conseguir crecimiento económico, sí hay guerra de divisas. Lo que pasa es que es una guerra de divisas indirecta, es decir, que viene básicamente definida por cuál es el tamaño de la impresión de billetes que están haciendo los bancos centrales respectivos de cada zona. Me explico. Se habla sobre todo a raíz de la devaluación del yen de estos últimos dos meses pero eso viene fundamentalmente por el anuncio de quantitative easing del Banco de Japón y todas las divisas se están devaluando en función de lo que están haciendo los bancos centrales a la hora de imprimir billetes. ¿Puede tener eficacia? Bueno, si alguna divisa consigue depreciarse contra todas las demás tendrá algo de ganancia en competitividad y mejora de exportaciones pero bueno, las devaluaciones primero no son gratis porque implica un incremento de precios en el caso de Japón, que le importa prácticamente todo, pues va a tener un efecto que ellos dicen que buscan y ya veremos si es así. En el caso del Reino Unido, pues también hay que verlo tienen un track record de inflación superior a todas las demás zonas en los últimos 30 años y bueno, pierdes competitividad. Y el que efectivamente está un poco fuera hasta ahora es el Banco Central Europeo aunque yo creo que por encima de 1,35 o 1,40 se vería forzado, si no, a hacer quantitative easing sí a bajar los tipos o a hacer una mayor relajación monetaria, aunque el recorrido es pequeño. El ganador son las bolsas. O sea, hay una correlación enorme entre cuando los bancos centrales imprimen billetitos y la evolución de las bolsas, especialmente en el caso de la bolsa americana. El perdedor es el consumidor de a pie que ve incrementados los precios de las commodities, de los alimentos como consecuencia de esta sobreimpresión, o yo le llamo la cibermaquinita, porque claro, ya no es física ahora ya se hace desde un ordenador. Y bueno, esos son también elementos preocupantes de esta situación, en mi opinión. Hay dos factores que juegan aquí, en mi opinión. Una es la cibermaquinita que hace incrementar los precios de las materias primas y otra que, en mi opinión, posiblemente sea más poderosa en el futuro, que es que yo creo que se ha acabado el decenio de supercrecimiento de China, que ha sido el principal comprador de materias primas durante estos últimos 10, 12 años. Y eso yo creo que se ha acabado, el boom de inversión en China, o sea, de inversión y de construcción se ha terminado, desde luego a las tasas a las que crecía. Y eso, en mi opinión, hará que los precios de los commodities se depriman algo en el futuro. Lo cual son buenas noticias para los márgenes empresariales, por otro lado, e incluso para la renta disponible de las familias, porque hará que los precios de determinados productos se reduzcan. Sí, yo lo del 5 o el 7 es que su 7 es nuestro 0. O sea, cuando uno mira el 2008 y la caída brutal de actividad que hubo en el mundo, sobre todo el primer trimestre de 2009, pues ve que nuestro 0 o nuestro menos 1 era como su 7. Entonces, hablar de China a mí me cuesta, porque hay verdaderos dudas en cuanto a la fiabilidad de los números que publican. Y, por tanto, esto es lo mismo que analizar el balance de Enron. Tú puedes analizar el balance, pero si luego todos los números que están ahí son falsos, pues no llegas a conclusiones muy veraces. Bueno, el fondo... estamos razonablemente contentos. El fondo tiene 100 millones, lo que le sitúa en uno de los fondos más grandes de retorno absoluto en España, en un plazo relativamente corto, en año y medio. En este año y medio hemos ganado un 7% ya para el inversor, con una volatilidad de 2. Luego, el ratio Sharpe, pues está por encima de 1,5. Es decir, son cifras muy positivas. Este mes de febrero efectivamente ha sido un buen mes, pero a mí me gusta mirar la evolución del fondo, pues eso, 12, 24 meses, 36 meses, y de lo que sí que estamos muy orgullosos es de decir que en todos los años naturales, desde que me lancé al mundo de la gestión, desde el mundo de las tesorerías, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, hemos conseguido retornos positivos y hay muy pocos fondos en el mundo, no ya en España ni en Europa, que puedan decir lo mismo. Pues mira, en mi opinión, estamos posicionados para beneficiarnos de una corrección en el mercado bursátil norteamericano, especialmente, que pensamos que está muy caro, también algo en el francés, y en la medida que el Banco Central Europeo ha puesto una red soportando la deuda en los países periféricos, básicamente España e Italia, no entendemos muy bien que los bonos alemanes, americanos y japoneses, que han sido refugios durante toda la época de estrés, estén a rentabilidades tan bajas y también estamos posicionados para beneficiarnos de una subida de rentabilidades en esos activos refugios que pensamos que ahora mismo tienen menos sentido. Bueno, este es un fondo cuyo objetivo objetivo es en torno al 5%, con estos tipos de casi el cero, es lo que hemos cumplido en estos más de cuatro años de vida, teniendo en cuenta el Maral y el anterior, y aspiramos un poco a lo mismo, siempre con la volatilidad muy controlada. Me gusta decir que el fondo tiene sobre todo dos normas, una o dos principios, una la preservación de capital y la segunda que no se me olvide la primera, eso es como me gusta hablar de la binomio rentabilidad-riesgo.